Soy Luli Salazar, siempre quise entregar el orto. No fue nada fácil, pero por fin mi sueño se hace realidad. Ay, Camille, yo no soporto la suciedad, los olores. Ay, Luciana, los bebés cagan, mean y se vomitan, papuda. Ay, entonces cuida la voz, Camille. No sabía esto. ¿Pero cómo lo bien cuide yo, boludo? ¿Era más loco? Quiero volver a revisar el contrato. A mí no me dijeron que tenía que quedarme con la bebé en serio después del reality. Sé que la muy liga Barbie tiene más instinto maternal que yo, pero bueno, invité a todos estos caretas para que vean este reality de que es más falso. Ay, no puedo salir. Dale, pelotuda, dale, papuda. En un momento, las caretas me empezaron a buchear, me empezaron a insultar, me decían papuda, sacuda. Matilda tiene 10 días de vida nomás. Y ya la dejé 3 veces para ir en yate. Y ustedes, madres luchonas, no pueden dejar 2 minutos al niño ni para ir a cagar tranquila. Con el tema de lactancia, ¿cómo hago, doctor Chapatín? La boda le come un locrito, guiso, lenteja, buceca, así crezca gorda y sana. Y a la noche, cuando entra y orisquea, rompe la bola, le engaja el chupete. Todo el chupete de silicona, no va a distinguir la bebé si es el chupete o la teta de la madre. Un grosso al culado. Tía, ¿usted qué opina de todo este coso? Opino que este reality es más falso que solo la puntita. ¿Y cómo será de mala actriz, mi sobrina, que hasta actúa mal de sí misma? ¿Volvete, madres, te perdonamos? Por miras como esta, nos ofrecemos el calentamiento global y que Beck nos corte la luz. Ay, mi tía es tan sincera, tan directa. Con Luciana tengo más cara de orto que orto, te juro. Es un collar de totas antillanes, no la soporto la boca de aspiradora. Por estrés de maternidad, ya está planeando un crucero en el Caribe. Yo cuando se me dormía, Luciana, aprovechaba, me tiraba un rato en el sofá, mira a María de la del barrio. Ay, por favor. Ay, Luis, por favor. Ay, qué asco. El pantalón Coco Chanel y las alpargatas Luis Vuitton. Pásame un trapo, qué asco, niña de mierda. Ahora su primer castigo, tres noches sin comer nada. Matilda, con diez días de vida, ya está en Miami. Pásame, yo recién vengo del ciber de juego al counter. Te felicito, Luli, por la bendición. Te diría que sigo la voz presa adoptada. Ay, Gaby, basta, malo. Gaby es un hijo de bien, puta. Negra, ese chupete que se cayó al piso no va a tocar la boca de mi hija. Si supiera la niña en las porongas y se llevó de la boca a la madre. Ay, otra vez vomitó. Así vomitaba yo cuando lo besaba arredrado. Desde que Matilda llegó, Luciana ha estado más insoportable que nunca. Yo opino que se podría haber quedado dos o tres meses más en la concha de su madre, ¿no? Ay, no se me acerques mucho que sos muy morocha. ¿Pero quién te cree que sos chupafoco? Estás la pedida. Escucharla hablar de esta mina cinco minutos hace que Charlotte Canigia sea Meryl Streep. Culeado, pero por minas como esta nos merecemos que Pepec nos corte la luz tres meses. Esto ha sido todo por hoy, manga de forros. Espero les haya gustado este reality más patético que la bomba tucumana en el bailando. Ahora tramitan la asignación en la ANSES y suscríbanse al VIP Lupita. Tonta, pobre tonta, una soñadora que a pesar de todo siempre creen en el amor.